Suenan las campanas Suenan las sirenas Porque se activó la parada más importante de los dominicanos en todo New York La gran parada dominicana del Bronx Busca tu espacio en la avenida Grand Concourse pero con distanciamiento Para que disfrutes a partir del mediodía del 25 de julio De las carrozas, los grupos culturales, los diablos con vuelos Los artistas y las personalidades Transmisión en vivo por el único canal dominicano en High Definition en el área triestatal Canal América, Canal 1014 de Optimum La televisión dominicana para el mundo Invita a Felipe Febles La unión shipping, seriedad y responsabilidad en cada entrega Seabao Meat Products, nuestra calidad es tradición de medio siglo Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita ¡Gracias! ¡Gracias!